Hola, ¿qué tal? Muy lindo día para toda la gente. Excelente inicio de semana. Claudia, Hugo, para ustedes y para toda la gente lindísima que va despertando. Bueno, vamos a pasar con las condiciones actuales, 28 grados centígrados. El viento se encuentra en calma, la humedad 93% y la presión atmosférica en 1010 milibares. ¿Qué nos espera para la jornada ya que estamos viviendo en este inicio de semana? Excelente semana para toda la gente que nos está viendo. Y bueno, platicamos acerca de las condiciones de cielo parcialmente nublado, despejado por la tarde, alcanzando al mediodía una temperatura alrededor de los 34, por la tarde la máxima en los 35. Y terminamos la jornada con 27 grados. Pasamos ahora con el reporte de los siguientes días en esta semana. Martes, miércoles de cielo parcialmente nublado, despejado. La mínima varía entre los 25, la máxima alcanzando el martes 35, miércoles 36. Ya para jueves y viernes cambia un poco la historia, probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica. Más adelante les voy a contar el por qué, pero la mínima en los 25, máxima de 35 el jueves y el viernes máxima de 32 grados. Claudia Hugo, este es el reporte hasta el momento. Más adelante voy a regresar con más información a detalle para que toda la gente lindísima que nos está viendo tenga todo el apunte y el reporte correcto. Más adelante regreso con más. Gracias. Gracias.